Para hablar de Estado de Bienestar, para hablar de Welfare State, ¿vale? El Welfare State, que lo tenéis aquí. Ese Welfare State, las bases fundamentales las va a asentar un economista, un economista que se llamó John Mayer Keynes, o Keynes para los amigos, pero se pronuncia Keynes, ¿vale? Muy importante, John Mayer Keynes, que además, John Mayer Keynes, es muy importante esto, la economía es la economía previa a lo que va a ser o el tiempo en el que se van a tomar en consideración, ¿vale? Esto es como todo. Esto hay autores que empiezan a producir una serie de conocimientos teóricos, científicos, económicos, de la forma que sea, pero se le echa cuenta cuando se dan una serie de circunstancias en las cuales se entiende que eso que decía Keynes era muy importante y habría que ponerlo en marcha. Fijaros, Keynes es un economista. Él es un economista, pero va a sentar las bases, desde el punto de vista económico, de la posibilidad de un Estado de Bienestar. Crea una teoría económica que se basa en la intervención del Estado como motor económico. Él decía, el Estado es el único agente capaz, recordad aquí como tres agentes, ¿vale? Uno es el Estado, otro es la empresa y otro es el resto de la gente que trabaja para la empresa, ¿vale? Los trabajadores. Si hay alguien que pueda generar el motor económico de una sociedad, la empresa no genera el motor económico porque la empresa vive de vender productos. El trabajador no genera por sí solo tampoco un motor económico, ¿por qué? Porque ofrece su fuerza de trabajo y a todo lo más que llegamos al consumo. ¿Quién puede generar una demanda suficiente, potente, en un momento determinado para activar un motor económico? Decía que el Estado. ¿Cómo? Gastando. Esto es muy importante. Cuando se dice gastar, en política económica keynesiana técnicamente es mover el dinero para reactivar la economía. Cuando deis que economía conmigo, que lo daréis en tercero, ¿vale? Hablaremos de políticas expansivas del gasto. Es decir, son políticas. Keynes genera un concepto de política económica que es vamos a gastar porque al gastar generaron un movimiento económico que pone en marcha toda la economía y va a generar un bienestar económico para todos las tres grandes áreas, los tres grandes conjuntos, los tres grandes participantes de lo que luego será ese estado de bienestar, ese pacto keynesiano que también denominará el libro, ¿vale? Es muy importante, muy, muy importante. ¿Con qué elemento? Con un objetivo muy claro, que va a ser el pleno empleo como eje de la demanda. ¿Cómo se consigue una sociedad de pleno empleo? Una sociedad de pleno empleo se consigue generando mucha demanda económica. ¿Cómo se genera por el Estado mucha demanda económica? Gastando. ¿Cómo va a estar un Estado? Pues haciendo carreteras, haciendo pantanos, que será la moda en la época, las carreteras y los pantanos, que también las hará Franco en esa época. Recordar que Franco, en los años 60, cuando estamos aquí, en esta política, sus tecnócratas de lo pudés que se han formado en Europa, van a imitar las políticas de estado de bienestar que se están produciendo en los países denominados de estado de bienestar, se la van a traer a España y van a intentar hacer lo mismo. Y van a conseguir incluso pleno empleo. Esto es muy importante. Porque estas políticas económicas pueden crear pleno empleo. Y van a crear clase media. Esto es fundamental. ¿Cómo? Gastando. A más gasta el Estado en obra. A más gasta el Estado en dar prestaciones, pensiones, ayudas, más dinero ponen en circulación, más gente, más demanda, más se tira de las empresas para contratar. Es decir, si yo tengo todo el país haciendo carreteras, yo necesito un montón de empresas que me fabriquen carreteras, pero que esas empresas van a crear un montón de empleo, muchísimo empleo, mucho empleo. ¿Qué va a pasar con la gente que tiene dinero? Y ahora la gente cuando tiene dinero, ¿qué se compra? Ropa y comida y un televisor y se va a ir de vacaciones y se va... Toda esa gente que es todo un país con dinero, gastando dinero, reactiva toda la economía de todos los demás sectores. El alimenticio, el tema del vestido, el tema del calzado, si te quieres ir de vacaciones, el tema de lo que tú quieras. Todo eso a su vez genera demanda en esas otras empresas, que generarán fábricas, que necesitarán empleados, que a su vez tendrán salario, que también querrán gastar. Va a ir viendo. ¿Qué gana la empresa? Pues el empresario se hace rico. ¿Qué gana el trabajador? Crea sociedades de pleno empleo, pero además, como hay demanda de empleo, los salarios van a ser altos. Se van a crear clases medias, porque se necesita gente para trabajar en las empresas. Eso es muy importante. Es decir, hay épocas durante esos años 60 en España, y eso que estamos en la dictadura, tenemos tasas de reemplazo, ¿vale? Eso es fundamental. Es decir, la gente podía perder el trabajo, era empleo fijo, no necesariamente tenía que ser fijo, aunque era de mucha calidad. Pero si uno fuese fijo y pierde el trabajo, en muy poco tiempo tenía dos o tres otras ofertas de trabajo para poderlas conseguir. A esto es lo que se está hablando, esto pasará en toda Europa y en Estados Unidos. Ese elemento importante. A más gasta la gente, más gasta el Estado, más movimiento económico. ¿Qué gana el Estado? Pues el Estado gana lo que quiere siempre un Estado, que es el status quo. Nadie se rebrinca, nadie se quiere revolver, nadie protesta. Le encanta su gobierno, le encanta su Estado, esto le mola a un Estado. Pero es que además, cada vez que alguien compra algo, cada vez que alguien tramita algún gasto, cada vez que... Eso genera un impuesto. Cada vez que se contrata un trabajador, eso genera una base de la seguridad social. Cada vez que hay un movimiento económico, el Estado se llena de dinero. A más movimiento económico haya, más empleo y más gente consumiendo, y más dinero tengan también los ricos, más impuestos, más recaudación fiscal tiene el Estado. ¿Y qué hace el Estado con la recaudación fiscal? Pues sigue gastando. Y ya no solamente es que sigue gastando, sino que además, según esta teoría económica, el Estado, que ahora va a buscar ser de bienestar, lo que va a buscar es el bienestar de todos sus ciudadanos. ¿Cómo lo va a hacer? Pues el que no tenga trabajo, o el que no tenga dinero, el Estado le va a poner una prestación, le va a poner una pensión, le va a poner un subsidio. Y entonces entramos con las prestaciones de desempleo, las personas mayores con el tema de las pensiones. ¿Por qué hace esto el Estado? Porque a más dinero tengan esa gente, esas personas que en ese momento no están en sistemas productivos, también van a contribuir a la creación de pleno empleo y riqueza. ¿Cómo? Gastando. A más dinero tiene una persona mayor, más gasta. A más dinero tiene una persona en desempleo, más gasta. Si gasta, genera movimiento económico, genera consumo, crea empleo en algún momento y en algún momento se crea un impuesto y en algún momento se crea recaudación fiscal. Entre nosotros, ¿sabéis a cuánto va en la política económica que necesitan a la inversión de un dólar? ¿Cuánto recibe un Estado? Cuidado, no lo recibe el mismo día, ni lo va a recibir a lo mejor en ese año. ¿Sabéis por cada dólar, por cada dólar que se invierte en este tipo de políticas expansivas, cuánto recibe el Estado? Diez. Diez. Esto es una política económica. Hay otras. Hay otras políticas económicas. ¿Esta es la política económica que estamos poniendo en marcha ahora mismo? ¿Es esta la política económica que nosotros pusimos en marcha en la crisis de 2008? No, porque no se decía gastar. ¿Qué se decía? Austeridad, ahorro, contención. Eso es lo mismo que no muevas el dinero, no gastes. ¿Qué significa no muevo el dinero o no gasto? Pues que no hay demanda o tirón económico. Si no hay demanda o tirón económico, ¿la empresa qué hace? La empresa despida trabajadores y se empieza a crear desempleo. Cada vez que la empresa tiene recorte económico, crea desempleo. Pero es que todo ese desempleo de esa gente crea un déficit económico en esos consumidores, que a su vez van a crear déficit económico en otras empresas que dependen de ello. Esto es muy importante. Y entonces va a ser un movimiento encadenado. A más se ahorra, ahorra, no es... Por favor, no confundirlo con esto que hacen los... Nosotros decimos, caos raco, una hucha, mete la monedita, mete el billetito, mete... Ese no es el ahorro. El ahorro que se está hablando aquí es el de no mover el dinero, el de no consumir, no gastar. Keynes era al revés. Recordad, ¿quién puede activar a la empresa y a los consumidores? La empresa por sí sola no, los consumidores por sí solos no. Dice Keynes, no, 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 no. Tiene que ser el Estado. Fijaros, Keynes pone al Estado encima de todo. Por eso se llama Estado de bienestar. Es el ganante de todo, hasta del movimiento económico. A Dan Esmí el Estado le decía, uy, 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 quita, quita. Que el Estado no intervenga. Nada de intervencionismo. Entonces aquí tenemos ya dos políticas. Una, la antigua, que se llamaba liberal, ahora es la emergente, ahora es la que está fuerte, es la neoliberal, muy importante, pero surgió para contestar la Keynes y de la política económica keynesiana surgió un Estado de bienestar. Cuando esto se cae, que se caerá, vendrá el neoliberalismo, emerge otra vez el liberalismo y ahora otra vez con políticas de contención. Esto es muy importante. Cuidado. Estas políticas de contención, y puede decir, bueno, ¿y eso quién beneficia? A los ricos, muy ricos, porque los canales económicos siempre irán a las mismas manos. Pero a niveles sociales no creamos Estado de bienestar, destruimos la clase media. Alguien puede preguntarse, ¿cómo es que Trump, Trump llegó al gobierno? Pues todos los estudios que hay sobre por qué Trump ganó al gobierno. Todos, hechos por los propios norteamericanos y analistas externos, es sencillo, porque la clase media blanca americana había perdido privilegio, poder adquisitivo, y estaba más hacia abajo de la clase media que en la propia clase media. Y sentía que sus gobiernos y sus sistemas y sus estados no les servían. Y viene un señor que les promete cambiarlo todo. Recordáis lo que os decía, el liberalismo genera, las políticas económicas liberales generan sus opuestos, que pueden estar radicalizados en la izquierda o radicalizados en la derecha, próximos a los fascismos. En esos movimientos estamos. Entonces, es muy importante que se tenga claro esto. Es decir, cada vez que se nos dice no invertir, no ahorrar, no gasto, no activación económica, contención, eso no es keynesianismo. Eso no va a crear empleo. Va a crear mucho desempleo. Y si crea empleo será muy precario y de muy mala calidad, que es lo que nosotros tenemos en las políticas actuales. Evaristo, eso tiene que ver con gobiernos de izquierda o de derecha. No, no confundiros. Estos son políticas económicas. Tú puedes ser Felipe González en España, que era del Partido Socialista, y poner en marcha políticas liberales, neoliberales en ese caso, y desmantelar el estado de bienestar español. Tener mucho cuidado. Y llegar Aznar o llegar Zapatero o llegar Rajoy, fijaros, ¿eh? Las alternancias, y que los cuatro hayan tenido ministros de economía formados en la misma escuela económica que los grandes neoliberales de la época norteamericana. Con lo cual, tú puedes cambiar de gobierno, pero si la política económica es la misma, estamos haciendo lo mismo. ¿Vale? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. John Mayer Keynes planteó esto. Lo estudiaremos un poquito más adelante, también otras asignaturas con un poco más de detalle, pero más o menos para que entendáis. También va a ser muy importante. Bueno, a ver, situaros aquí. Esto es fundamental. Hemos explicado la política económica. Hemos explicado la política económica. Hemos explicado la base de la clase media funcional, ¿verdad? Con todas las aportaciones de Henry Ford, etcétera, etcétera, y que ya el estado no quiere echar cuenta. La economía no la deja sola, no la deja sola, porque la economía de perfecta no tiene nada y al contrario puede meter a todo el mundo en un lío. Entonces hay que controlarla, hay que regularla. ¿Vale? Ese planteamiento. Fijaros, cuando surge, para que veáis la diferencia entre las dos políticas económicas, cuando se crea la crisis de 2008, que es una crisis importantísima, una crisis que empieza en la banca, en la banca tiene que ver como base el principio de acumulación del capital, que es la banca, que es el ejemplo perfecto de capitalismo, ¿vale? Y los elementos que funcionaron en esa crisis de acumulación sin regulación ni control, ¿vale? Por eso tenían tantos productos opacos y tantos movimientos extraños, ¿vale? O ellos lo llaman valores sucios, ¿vale? Que eso generaron la base misma de la crisis económica de 2008. Esos parámetros, los norteamericanos, cuando surgen, ¿vale? Y se produce las primeras intervenciones bancarias allí, intervienen Lehman Brothers, si vosotros queréis leer un poquito, recordáis 2008 lo que pasó. El Estado norteamericano lo primero, lo primero, lo primero que hizo fue intervenir la banca y empezó, sabiendo que iba a pegarle el tirón económico hacia abajo, empezó a inyectar capital en el mercado, dinero, y empezó a activar la economía. ¿Sabéis lo que hicimos? Al revés, contuvimos el gasto, no gasto, no inversión, ahorro, que sería toda la austeridad alemana, austeridad alemana porque en ese momento en Alemania era neoliberal pura y dura, ¿vale? En ese momento todavía, ¿no? Y vamos nosotros los españoles y Unión Europea y decimos que sí, que sí, que sí, que lo que tú digas, y lo aplicamos en nuestros países, sin problema, por ejemplo, en la época de Rajoy. Perfecto, ¿vale? Y se aplica. En ese sentido, en este sentido, ¿quién salió antes de la crisis? Pues Estados Unidos salió de la crisis en un año. ¿Y Europa? ¡Oh! Europa la impregna una década, pero es que si te vas a los casos de los países más deficitarios de Europa, a los más rudimentarios, no me vi en Europa del Este, me voy a ir a España, Portugal, Italia, Grecia, ¿vale? Esos cuatro países, ¿cuánto la dura la crisis? ¿Alguien se ha enterado de si hemos salido de la crisis? Hemos creado sociedades buenas de empleo porque aquí hemos llegado a la pandemia en una situación de empleo que no es que se la haya cargada la pandemia, ¿eh? La pandemia no se la ha cargado, estaba ya rota. Es más, el empleo que se había creado en estos últimos años eran de tan mala calidad, de tan malísima calidad, que hemos creado una nueva... Dice Juan Jesús que en Grecia sigue la crisis, claro que va a seguir, pero que en España también. Y en Portugal, mejor que en España. Están mejor que en España, ¿vale? E Italia también están un poquito mejor que en España. Pero técnicamente somos países que nosotros no hemos remontado. ¿Por qué? Pues porque no hemos tenido una política expansiva del gasto. No hemos creado empleo porque no hemos movido la economía. Eso sí, los ricos, los ricos españoles son inmensamente más ricos que en 2008 y el resto de los ciudadanos son infinitamente más pobres y más precarios. Incluso los trabajadores, que os decía el otro día, que tenemos un nuevo tipo de pobre en España, que son los pobres trabajadores. Dos millones y medio de personas pobres, pero que están trabajando, ¿vale? Esto es más o menos para que veáis lo que crean las diferentes políticas económicas. Entonces aquí el planteamiento no es la izquierda o la derecha o de qué partido soy. No. ¿Tú qué política económica vas a poner en marcha? ¿Tú qué tipo de política económica pones en marcha? Porque hay unas que llevan a la creación de empleo y a más o menos una generación de bienestar en las clases medias, que también, ojo, los ricos siempre son más ricos. Recordad, a más dinero tenga la clase media, más dinero acumula también la clase alta. Es que esto también es muy importante decirlo. Incluso a más impuestos pagase la clase alta, más disponibilidad de fondo tienen las clases medias que terminarían gastándoselo, ¿vale? En sistemas que le darían el dinero también a los ricos, tal y como está montado el sistema. O sea, que técnicamente hasta a los ricos, hasta a los ricos les interesaría empezar a pagar o tener una política fiscal parecida o igual, igualitaria, a la de las clases medias, ¿vale? Entonces, es muy fiarlo. Todos estos elementos están súper estudiados. Esto que estoy diciendo es de un estudio que se publicó la semana pasada. La semana pasada cuatro universidades norteamericanas demostraron que si las clases altas pagasen los impuestos que deben de pagar, las clases altas ganarían más dinero. ¿Por qué? Pues porque el que pague más impuestos a las clases altas no les afecta a ellos a su consumo porque tienen tanto capital que ya están consumiendo mucho menos de lo que pudieran llegar a consumir con el capital que tienen. Por tanto, no crearían déficit económico. Eso sí, ese dinero que se trasvasa a las clases necesitadas crearía nuevos consumidores que, a su vez, generarían más dinero, más movimiento económico, que al final lo que enriquece a esos ricos y también a las arcas de los estados que, a su vez, podrían cubrir a más personas. Esto está publicado de la semana pasada, de la semana pasada. Pero bueno, ¿con esto es suficiente para crear honestidad bienestar? No, tenemos las reglas del juego. ¿Qué hace falta? Intención política.